¿Te estoy grabando? ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No nos cortes! ¡Hola! ¿Qué tal mis amiguines? ¿Mis qué? ¡Mis amiguines! ¡Claro que sí! Estamos aquí una vez más en otro nuevo video hermoso, bonito... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡De los celulares! ¡Los celulares! ¡Los épicos celulares que nunca pueden faltar contigo! Se te puede olvidar la mochila, se te puede olvidar tus cuadernos... ¿Y el celular? ¡Nunca, nunca, jamás de los nunca, no! Hay muchos tipos de celulares. En muchas formas, muchos estilos, diferentes sistemas... ¡Ja! Yo tenía uno de este tamaño, parecía ladrillo. ¡Uh! De los de antes. Yo me acuerdo que mis papás tenían un celular antes, muy grande. ¡Bueno! ¡Sí, espérame! ¡Me sacaba la antena! ¡La antena! Típico cuando estás con el celular, ¿qué es lo que haces? ¿Movimientos aquí con la mano? ¿Movimientos? Pues yo nada más se apuesta. ¿Haces el movimiento de la estatua? ¿Cuál movimiento de la estatua? Pues a que no te mueves. Antes la gente platicaba... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien. ¡Qué bueno! Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estoy. ¡Órale, qué bueno! Fíjate que te fui a buscar. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Sí me escuchas? ¿Eh? ¿Sí me escuchas? No, no te escucho. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Verdad? Hola, sí, sí. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuché. Bueno, sí, andábamos allá en la playa. Antes la gente platicaba el uno al otro mirándose a la cara. Los teléfonos te pueden ayudar mucho, pero... También te pueden perjudicar. Perjudicar. Pero también traicionar. Yo recuerdo que yo estaba chiquito, o sea, todavía más. Y había un teléfono que todos traían y que todos querían, pero yo no lo tenía porque era pobre. Era un teléfono como este. Traía el juego de la mí bonita, pero no estaba a color. Aún los teléfonos no eran a color. Yo tenía ese mismo teléfono que dices tú, pero con lamparita. Ya suena rico, ya suena rico. Los celulares también son muy beneficientes a la hora de comer. Beneficienta no. ¿Cómo olvidar aquellos épicos celularcitos que se caían y se rompían el piso? ¿Recuerdas? Sí. Fueron cambiando los teléfonos, salieron los teléfonos que eran de tapa. No te quedaba la marcota aquí donde se calentaba bastante. Ahora, cuando el de tapita, ya empezaron a salir los de color. Ya traía el dibujito este del paisaje con las montañitas y el... De la florecita. Y también venía el juego del carrito. Que tiene una canción bien molesta. Ajá. Como velito. Como velito. Después de eso, vinieron los celulares a color que traían infrarrojo. Y también cuando salió la era de las imágenes. ¿Ya te podían pasar imágenes? Ah, o sea, son como 50 carpetitas de imágenes para guardar a veces nomás. No, pero espérense. ¿Ya se esperaron? Ya. Ahí está ya. En los teléfonos sacaron las imágenes GIF. ¿Qué son las imágenes GIF? Tenían como vista de piedra, pero se movían. Eso era tecnología avanzada. Sí, como las GIFs y... Esas que mueven así. Ah, ya las recordé y ya sé cuáles eran. Solo recordaba. Cuando salieron los ringtones era mejor, o sea, no, no, no. Estabas a la moda. Antes, ahorita ya es muy naco eso, ya es como... Bueno, ¿qué ama? Pero, también podrías tomar fotos. ¿Quién diría que los teléfonos iban a sustituir las cámaras? Tomar fotos con un teléfono era... No. Un poquito más para acá nada más. Ahí está, ahí está bien. Hice una, dos, tres. ¿Eh? ¿Qué? ¿No flachó? Ya no tienes rollo. Yo traje aquí. Yo traje. Antes se ocupaba el rollo para cualquier tipo de cámara, pero ahora no. Ahora solo ocupas esto. Música épica. Antes era muy divertido traer un celular de tapita. Cuando la gente no quería cargar su teléfono, ¿qué hacía? ¿Se lo guardaba en la bolsa? No. ¡No! Se compraba una funda. Empezaron a usarse las fundas. Se la ponen aquí abajito y ya. Eras grande. Con los celulares hacías fiesta. Ajá, en la secundaria los chacas. En mi secundaria ponían música esas de ballena. Ah, pues no. Ahora, los celulares te matan. ¿Por qué? Cuesta muy caro. Aparte la radiación que traen ahora. ¿Te dejan sin comer? ¿Te dejan en la dieta? No, sí, pues ya. Ya tanto que cuesta, pues ya no compras comida. Deja tú la radiación sin calentar. El talento de Jason. El único talento que tiene. Qué bien. Y bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este lindo video. Muchas gracias por acompañarnos y... Pues bueno, esperemos vernos en la siguiente. En el siguiente. Saludos, saludos. Un saludo para... Roel Peas, Alan Roque, Josué Emanuel, Grecia Victoria, Uriel Lerma, Hugo Camacho, Úrsula Dalila, Bagdín de la Fuente, Rosa Zulema y Kenny Habitua y Mayra. ¿Y para quién? Para Vivi. Muchas gracias por acompañarnos y eso fue todo por hoy. Gracias. Bye. Y Alejandra Rodríguez. Es que ya comentaste tarde. ¿Dónde? Ya se empujó, listo. Vamos. Déjame regreso. ¡Qué divertido! Los niños de ahora ya están así. Es todo su entretenimiento cuando antes salían a la calle a cuarto. Y no, 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 no. Antes estaba muy padre. De hecho, me acordé ahorita. Mi mamá me la aventaba por las paves. Gracias.